De acuerdo a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IFSE, en los últimos 11 años Bolivia ha perdido importantes sumas de dinero por paros aduaneros en Chile y conflictos con sus trabajadores. Se produjeron 61 afectaciones al comercio exterior boliviano, tanto de exportación como de importación. Ha habido paros, ha habido bloqueos, ha habido incumplimientos en lo que son los compromisos de libre tránsito, etc. para nuestro comercio exterior. Hay que recordar que los transportistas bloquearon, los sindicatos de aduanas pararon y todo eso le afectó al exportador boliviano, al importador, al transportista, al comerciante con una suma de 325 millones de dólares. Recordemos que en mayo de 2017 más de 1.600 camiones estaban parados en la frontera con Chile, con pérdidas diarias de 11 millones de dólares debido al paro de aduaneros chilenos que se extendió por cinco días, solo por citar un ejemplo. Eso no lo pagó nadie, sino el propio empresario privado, lo cual nos muestra la dependencia que tenemos de estos puertos, Antofagasta principalmente para la exportación de minerales, Arica, que el 80% de su movimiento tiene que ver con las exportaciones o importaciones que hace Bolivia, y también Iquique, que es un puerto más de importación, aunque por la saturación de Arica hemos tenido que empezar a utilizarlo para efectos de exportación. Entonces, en cinco años ha habido un impacto económico negativo para el empresariado boliviano por 325 millones de dólares por 61 veces de paros, bloqueos e incumplimientos por parte de Chile. Importante mencionar que Bolivia llevó su reclamo a la Ladi, organismo que había activado un proceso por pedido de Palacio Quemado en 2014, justamente por el incumplimiento del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre a TIT, referido al transporte y libre tránsito que Chile comprometió a Bolivia en el Tratado de 1904 y acuerdos posteriores.